Un paso importante dio la ley de cuotas de género en la Cámara de Diputados, esto tras la disponibilidad mostrada por el Ministerio Secretario General de Gobierno, Gonzalo Blumen, y la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pía, con respecto a apoyar y poner urgencia al proyecto que busca aplicar paridad de género en las próximas elecciones municipales y de cores, iniciativa cuya autoría corresponde a la diputada Marcela Hernando. La verdad es que hoy día se abren algunas posibilidades en términos del patrocinio del Gobierno. Nosotros sabemos que mientras no tenga financiamiento va siempre a existir o a acoger el proyecto, pero nos ha gustado escuchar de ambos ministros, tanto del Ministro Blumen como de la Ministra Plá, el que ellos quieren apoyarlo, quieren que salga para la próxima elección, pero que le harían algunas indicaciones. Y sobre eso está toda la disponibilidad de nosotros en términos de poder llegar a un acuerdo que sea lo más transversal posible y que podamos hacerlo realidad para la próxima elección. Ambos secretarios de Estado llegaron a la Comisión de Gobierno al interior de la Cámara, donde actualmente se discutía la iniciativa. La idea era poder conocer a grandes rasgos cuáles son las acciones y objetivos para poder realizar esta ley. Una de las condiciones expuestas por el Ejecutivo para apoyar la moción de la diputada Marcela Hernando fue que su aplicación fuera solo en las próximas elecciones de concejales y consejeros regionales, destacando que la norma considere las elecciones a cargos uninominales como los de alcalde y gobernadores regionales. Creemos que va en la línea correcta, que requiere algunos perfeccionamientos, y que vamos a estudiarlo para poder ver la posibilidad eventualmente de avanzar en esa dirección. Pero es un tema que está abierto y que lo tendremos que ver en los próximos días. En general, las cuotas donde existen siempre están asociados a cuerpos colegiados, por ejemplo, a los consejos regionales o a los consejos municipales, porque obviamente ponerlo en cargo uninominales produce una serie de dificultades que es muy difícil de soslayar. Por ejemplo, ¿qué pasa con un partido que está constituido en una región? ¿Tendría que obligatoriamente constituirse en otra región para poder cumplir la cuota? En consecuencia, nos parece que, de acuerdo a la legislación comparada y a los objetivos que persigue el proyecto, establecer la cuota en los órganos colegiados, los consejos municipales o regionales, es el camino correcto. Yo creo que esto es un tema democrático que va a decidirse en la sala. Hay razones administrativas que si uno en realidad limitara la elección de las personas que actualmente están ejerciendo un cargo, por ejemplo, de los alcaldes que no pudieran reelegirse, en muchos periodos habría una apertura mayor a que se incorporaran mujeres. Porque si no, no se entiende que en un universo de 345 alcaldes no pueda haber candidatas mujeres suficientes. Se trata de una iniciativa que se seguirá discutiendo en la Comisión de Gobierno Interior durante la próxima semana y no se descarte que pase a la Comisión de Hacienda antes de ir a votación a la Sala de la Cámara de Diputados.